¡Aplausos! Van pasando en caravana, los días de la semana, y tú de mí no te acuerdas. Se va a decir lentamente el corazón, mientras pienso que en tu mirada soy. El alma nace, contempló con tristeza, sabiendo que empieza un nuevo día sin tu amor. El alma nace, contempló con tristeza, en mala fecha nace una decepción. La voz de mi alma, grita que te espera, que nunca es tarde, mientras salva mi pasión. El alma nace, contempló con tristeza, sabiendo que empieza un nuevo día sin tu amor. ¡Aplausos!